Esa que te pone tan mal fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tu ya no me das A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza todo es alegría A esa ven y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu besa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga